La familia de una niña desaparecida hace una semana en Jamundí compartió su drama en las cámaras de 90 minutos. Sus compañeros de colegio marcharán mañana para reclamar su pronto regreso. Desde el pasado 22 de septiembre, doña Silvia Araso no ha parado de buscar a su hija. La joven Mayra Daniela Rosero Eraso, de 15 años, desapareció después de terminar su jornada escolar. La última vez que la vieron fue cerca al colegio. En el transcurso de la salida del colegio ya no llegó a la casa y desde ese momento estamos buscándola y hasta ahora es el momento que no la encontramos, sigue desaparecida. La joven está cursando séptimo grado en esta institución educativa y al día de su desaparición tenía puesto el uniforme de diario. Aquí sus compañeros de clase y profesores la esperan. Salió a las 12 y media para la casa como todos los días, pero de ahí para allá nosotros no sabemos qué ha pasado con la niña. La familia de la menor cree que la joven fue contactada por desconocidos por redes sociales. Que alguien se la contactó y se la llevó, no sé, no sé, la verdad no sé qué fue lo que pasó hasta ahora, no sabemos nada. El llamado de quienes la conocen es que la joven estudiante regrese pronto a casa. Lo que nosotros queremos es que la niña se prepare y estudie y termine su año. Nosotros por favor les pedimos a todas esas personas que tienen a la niña retenida que nos la devuelvan sana y salva. Mañana desde el colegio saldrá una marcha para pedir por el pronto regreso de Mayra Daniela Rosero. La manifestación será liderada por sus compañeros de clase. La manifestación será liderada por sus compañeros de clase.